¿Qué pasa gente de YouTube? Si te lo habéis venido a otro video de Smash, ¿vale? Esta vez os he comentado. Eh, pero un momento voy a cambiar. Eh, esta vez voy a jugar con Lucina, ¿vale? Mucho gramo. O sea, a pesar, mucha gente me está pidiendo que juegue comentado, ¿vale? Creo que la verdad es que lo veo un poco... Un poco más difícil no vas a jugar porque yo necesito concentrarme, ¿no? Y más, claro, voy a jugar. Estoy más concentrado, ¿no? En plan, que no te apetece mucho comentar lo que está pasando. Vale, este Dio hay, bueno, vuestros ordenes, vuestros ordenes. Bueno, pues mira, como os he dicho, ¿vale? Que es que... Hasta con Lucina, ¿vale? Que es una cosa que estoy empezando a usar. Vale, que me gusta, ¿vale? Pero no me gusta usarla. Y bueno, vamos a ver qué tal acontece es el Moon, el Moon. Vale, este capítulo será exclusivamente usando Lucina, ¿vale? Así que bueno. Porque a mí me parece que me petece usarla, ¿vale? No, bueno. A ver qué tal se nos da, ¿vale? Con este... con este... con este... Simon. No sé qué haces, la haces de la... A ver, aquí está. Bueno, ese es lo más... No tenía que haber subido. Es lo más... Bueno, me parece que se nos duro, ¿vale? Me he preguntado a ver si alguien se ha salido algunos hechos para Luzina, ¿vale? Si os podía dar algún consejo para usarla, para algún combo o algo así, porque era muy buena vez en nada con Luzina. Yo os voy a moverme un poco, pero ya voy a ir. Si ya va a ir, no pasa nada. ¡Ah, qué cabrón! Bueno. Vale, vale. La primera vez ha salido fuera a golpearle. ¡Epa! Me está castigando bastante lo que... ...Bueno, ¿a qué saldrás? ¡Aquí! Pero si me voy a dejar que me zacharguen las blancas, ¿ya? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Fuera! 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 Estaba de las manos, Fuerza! Realmente no sé por qué queréis que comente, si es que... Tampoco sé que comentar porque, tío, como os he dicho, estoy concentrado de narices. No sé en el que habrá este tío. Tengo un combo ahí que te cagas. Fuera. Es que la artista no vuelve. Está muy bien, seguramente, ¿sabes? De matarlo, habría habido. Vale, este es el de pillado. El tío se ha de jugar, más o menos. Simon, ¿no? Tico más o menos porque si hubiera jugado, la verdad me había matado ya hace rato. Porque yo estoy huyendo muchos fallos. Y, bueno, voy a estar perdonando el... No sé si que no vuelve ya. No. Bueno. Se me han vacilado un poco más, pero bueno. Un momento, vamos. Vale, vamos una a una. Vamos a la siguiente partida, ¿vale? Estoy con un colega, ¿vale? Con Fake Fly. Y a ver qué te vas a notar. Pero no sé si la tienes que ver si escucha un poco mal el audio, ¿vale? Porque... Estoy grabando el micrófono. Y a lo mejor estoy un poco lejos de lo que viene a ser el micrófono como tal, ¿no? Pero tranquilos porque... Me voy a comprar unos auriculares en tan cascos con micrófono, ¿vale? Así que será mucho más fácil grabar. Y tal, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener que se notar. Con Lucina esta vez. Lo que me sirve raya bastante es el tema de cómo se escuche tanto el... El mando, ¿no? Lo que me escucha bastante, bastante. Ahora que... Vale. Me vendí, me vendí. Que maldita sea. Es que... Es que... Lo que no me acostumbré aún es el tema de... La recuperación de Lucina. ¿Vale? Porque es que... Ya. A ver si se suicida. Vale. Porque lo que hace vale es que no se... No se agarra, ¿vale? Del filo. Sino que sigue más allá. Entonces, pues claro. Te puede vender, ¿no? ¿Veis? Bueno. Él no puede salvarse. Pero bueno, no pasa nada. Ya que ya se los da, ¿vale? Como os he dicho. En la... Bueno, os dejé la alzame hace un rato, ¿no? Necesito... Mejorar con Lucina. Bastante, ¿vale? Tal vez más. Él sabe jugar bastante más, ¿vale? Me parece que él era más... Main March en... 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 Cuatro. Ahí vamos con el personaje. Tiene que cogerle. Estoy viendo por otras partes, macho. Vale, fuera. Bien, 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 bien. De momento vamos... Bien. No... Tampoco vamos a la final porque... Hay que hacer esto a mí. Va. La punta, la punta. Ah, mira. Se queda una mira. ¿Dónde queda? Vale, vale, vale. Venga, así no la lío ahora. Con algo. Vale, fuera, bien, bien, bien Buena esa, buena esa Ha molado, ha molado Pues eso, espero que se esté escuchando bien, ¿vale? Porque es que antes he dicho que las otras partidas se escuchaban mal Y he grabado bastantes partidas Así que... Así que, bueno He tenido que grabar bastantes para poder grabar esa Pero tranquilos, como os digo, nada ya De cambio de micrófono, ¿no? Las partidas son Smash, ¿vale? Porque os voy a subir esto hace un tiempo Y aquí no te diré otra, ¿vale? Claro, pues no quiero cambiar ese de mi personaje Pero vale, como digo, subiría bastantes partidas de Smash, ¿vale? Durante el largo del año, hasta que al menos ya me canse del juego Que en el momento, ¿no? Pero bueno, yo, como os digo, quiero empezar a llevar a Lucina Porque es que siempre llevo personajes que son Que son de proyectiles, ¿no? Por ejemplo, Tunlink y Samus, ¿no? Y claro, si alguien se pilla un counter, a veces alguien que me haga counter a esto Pues claro, no sé con qué jugar, ¿no? Un poco con desventaja, entonces Bueno, a ver, va a ver, mientras se nota con este Donkey Kong Donkey Kong, aquí hay casco de fuego, ¿no? Mira, está guapo en verdad Que super raro Es como quitar el giro de las baterías. Bueno, el Rotman, ¿verdad? Es que no me gusta esto, que se venda tanto. Esta no vuelve, me parece. Me ha dejado bastante tocado. La tengo una manía de hacer eso, si es que ahora... Venga, vamos con un pito de nieve, vuelve. Ya, qué mal. No me pasa nada, no me pasa nada. Vale, a ver. Por eso, vale, perdón, si estoy callado. Es que nos hemos concentrado un poco con... Contra él. Uy, pa... Bueno, ha preferido morir a la... La destrucción de disparar y falchion. Bueno, pero no creo que ni siquiera que va la falchion. Acá no me acuerdo, fue el... El await me, pero no... Hace tiempo ya. Va, esta es buena. Vale, me parece que tenía que ir al aporte. Vale, me parece que iba a salir de aquí a su rarito borde, tío, eh. Hola. Bueno, he ganado. Buena esa. No sé si ha sido un error o... O lo he hecho apuesta. No es normal en él que se suicida de hoy. Es más, que había unas partidas con él hace unos días Y todas salieron mal porque no suicidábamos Ponte unos clips, para que lo veáis Vamos para la siguiente y la última, ¿vale? Que ya haré lo del vídeo, ¿vale? Porque ya he llevado cuatro Con el tabú este de antes Y otra con él Otras dos con él, así que ¿Cómo voy a llamar este vídeo? Lucina, o... Tengo algo que ver con Lucina, ¿no? No sé cómo llamarlo Ponte Lucina para pros Guía La lía bastante ahora mismo Mira, mira que me ha salvado, ¿eh? No sé si la que la pillara es tanto doble Con esto A ver si ya estamos igualados A ver si estamos aquí todo el rato La recuperación tarda mucho No sé si la recuperación tarda mucho No sé si la recuperación tarda mucho El mando, ¿vale? No puedo hacer nada con eso Porque este juego con el pro Y no... Vale, hombre Pero bueno Intentaré que el siguiente capítulo No se vea tanto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así, no podéis entrar al like Fab Y todas esas cosas Eso es todo Gracias por seguirme Adiós chicos Y hasta la próxima Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos